Tírame la pestañita Mi cariñito ven y bien juntitos así estaremos Siempre tú y yo Mi cariñito ven y bien juntitos así estaremos Siempre tú y yo Música Que te quiero mucho Tírame el corazón Ay mi bien a por la virgen Y si quieres decir conmigo Me darás lo que te pido Y me dices papasón Calpícalo gordo Calpícame este ritmo Vamos vieja Ay, 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 ay Mi cariñito ven y bien juntitos así estaremos Siempre tú y yo Mi cariñito ven y bien juntitos así estaremos Siempre tú y yo Música 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 Música